Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con la segunda parte de la opción de caja o ventas, como lo quieran llamar. Vamos a comentar esta opción de agregar artículo. Este botón lo que hace después de haber seleccionado un artículo, nos agrega a este contenedor. Primero hacemos las validaciones correspondientes de que el artículo esté seleccionado, que tenga su cantidad y posteriormente empieza a guardar mediante este código. Aquí implementé un código a partir de esta línea hasta esta línea de código. En otra ocasión les comenté que este control es un listbox. Este control no tiene la propiedad de justificación de cada columna. Es decir, si estas columnas que son cantidades queremos hacerle una justificación a la derecha y esta es una justificación a la izquierda por tratarse de un texto, no lo permite. Tiene una justificación para todo. Es decir, todas las columnas tendrían la misma justificación. Por lo tanto, para poder imitar ese efecto, estoy implementando este código que lo que hace es hacer esa justificación a la derecha de esas columnas. Las columnas, costo unitario, descuento y total. Voy a comentar este código para hacer esa prueba y podamos ver la diferencia. Vamos a capturar el tipo de cambio en algún comentario que me hicieron que no está guardando este tipo de cambio. A manera de que cuando salimos de esta opción nos vuelve a preguntar o nos vuelve a mandar el mensaje de que no está capturado el tipo de cambio. Yo estuve haciendo algunas pruebas con Office 2016 y no me presentó ningún problema. No he identificado de qué se trata, de cuál es la causa. Voy a seguir haciendo pruebas para identificar y comentarles en un momento dado cuál podría ser el problema y cómo solucionarlo. Ok, entonces, vamos a ver la justificación que les comentaba de estas columnas. Como podrán darse cuenta, aquí no tenemos una justificación de esas columnas. Todo está justificado a la izquierda. No tiene una presentación como cantidad en estas columnas. Entonces, este código imita casi a la perfección ese efecto. Entonces, voy a implementar este código. Voy a quitarle los comentarios y vamos a hacer la prueba para que veamos esa diferencia. Entonces, lo que les comentaba, como podemos ver, el tipo de cambio ya está capturado y no me manda el mensaje de que el tipo de cambio no está capturado. Entonces, voy a seguir haciendo esas pruebas para identificar cuál podría ser el problema. Bien, aquí tenemos ya las cantidades y, como podemos observar, en estas tres últimas columnas ya tenemos una justificación casi perfecta. No es tan perfecta porque, si se dan cuenta, en esta cantidad está ligeramente recorrida hacia la izquierda. Pero, al menos, ya tenemos un efecto de justificación con una presentación como cantidad. Eso es lo que podemos lograr con este código. Ya les había comentado que ese efecto lo hace en esta línea. Aquí, aquí le tenemos que agregar espacios para que se vaya alineando dependiendo de la longitud de cada cantidad. Cuando tenemos varios artículos seleccionados, perdón, varios artículos agregados en este contenedor y tenemos la necesidad de eliminar un artículo en particular o algunos, entonces, podemos hacerlo mediante este botón. Seleccionamos el artículo en este contenedor y, con este código, vamos a eliminarlo. Lo primero es preguntarle al usuario si está seguro de su eliminación y, posteriormente, lo que vamos a hacer es identificar cuál es el artículo que está seleccionado y, con esta línea de código, removerlo. Y, con esta línea de código, vamos a inhabilitar este botón para que, si aquí no tenemos seleccionado ningún artículo, este botón esté deshabilitado. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a agregar varios artículos para poder eliminarlos. Bien, ahí tenemos ya varios artículos. Si no tenemos seleccionado ninguno, este botón permanece inhabilitado. Si seleccionamos uno, por ejemplo, este que tenemos repetido, lo vamos a eliminar. Nos pregunta, le decimos que sí y ya lo tenemos eliminado. Y así, sucesivamente, iríamos eliminando todos los artículos. Si deseamos borrar todos, podemos hacerlo uno por uno o podemos borrar con este botón. Nos borra todos para iniciar una nueva captura de artículos. Cuando ya tenemos el total de la venta y vamos a realizar el cobro de esa venta, en este botón vamos a hacer algunas validaciones. Aquí lo primero que vamos a hacer es validar que el total que estamos ingresando en este campo sea igual o mayor a este dato. Si es menor, nos va a mandar un mensaje. Nos va a mandar este mensaje. Aquí en la opción de forma de pago, le agregué una opción más, que es venta a crédito, ya que puede darse el caso de que algunas tiendas realicen ventas a crédito. Y la validación que estamos haciendo es que el cliente esté seleccionado. Es decir, que si vamos a realizar una venta a crédito, es obligatorio que capturemos el cliente. En caso de que no esté capturado, nos va a mandar este mensaje. Esta es la validación que estamos haciendo. Y en esta parte, lo único que estamos validando es la forma de pago para que así lo almacenemos en la hoja de ventas. Es decir, aquí en esta columna, vamos a almacenar el que tengamos seleccionado. La forma de pago que tengamos seleccionada. Por eso hacemos esta validación. Y es el dato que vamos a almacenar en esta columna. Vamos a hacer esas pruebas. Vamos a capturar varios artículos. Y vamos a realizar la venta. Le vamos a decir que es una venta a crédito. Y no vamos a capturar nada aquí. Vamos a intentar guardar. Nos hace la primera validación, que es el total recibido. Si le ingresamos 115, nos sigue mandando el mensaje, porque sigue siendo menor al total de la venta. Si le ponemos exactamente la misma cantidad o una cantidad mayor, ya nos permite continuar. Pero como tenemos seleccionado la forma de pago a crédito y no hemos seleccionado el cliente, nos manda el siguiente mensaje. Tenemos que seleccionar un cliente para que podamos realizar la venta, registrarla. Nos pregunta si deseamos imprimir el ticket. Le vamos a decir que sí, porque también vamos a comentar la parte donde guarda el ticket. Bien, vamos a continuar con este código. Después de guardar en la hoja ventas, en la hoja ventas, continúa guardando en la hoja ventas detalle. Aquí es donde guarda todo el detalle de los artículos vendidos. Entonces, en la hoja ventas, guarda un solo registro. Esta es una venta crédito, la que acabamos de hacer, y con su cliente seleccionado. Y en esta hoja va detallando todos los artículos de la venta. Y posteriormente, después de terminar de guardar en esta hoja, empieza a guardar en la hoja ticket. Para que tengamos la impresión de ese ticket. Lo primero que hacemos es, a partir de esta línea de código, guardamos la fecha. La fecha de la venta, y con estas líneas de código, guardamos los encabezados. Lo que es el artículo, la cantidad, el costo unitario y el total. Y con este bucle, vamos imprimiendo todos los artículos de la venta. En una sola línea vamos a tener el nombre del artículo. En la siguiente línea vamos a tener la cantidad, el costo unitario y el total. Y así sucesivamente, hasta completar todos los artículos de la venta. Con estas líneas de código, vamos a poner el total, el descuento y el cambio. Y sus cantidades respectivas. En la última fila, imprimimos este texto. Este es el ticket. El ticket, previamente debemos de tenerlo visualizado, que encaje perfectamente en el tamaño de la hoja, para que podamos imprimirlo. En caso contrario, tendríamos que hacer los ajustes necesarios, en cuanto al tamaño de la letra. Para que, en caso de que no se imprima correctamente en el ticket, podamos ajustar el tamaño de la letra. Por ejemplo, este artículo se sale ligeramente de esta columna. Si en la prueba de impresión, sale cortado, probablemente lo podamos dejar así, porque la mayoría de los datos ya están impresos. O podemos ajustar su tamaño, el tamaño de la letra que vamos a manejar en ese ticket. Cuando revisamos el inventario, únicamente teníamos compras realizadas. Ahora ya tenemos ventas. Como podemos observar, ya tenemos en las entradas, tenemos las compras. Y en las salidas, ya tenemos datos de las ventas. Entonces, en la última vez que hicimos esas pruebas, tratamos de hacer una comprobación de que los datos que nos esté imprimiendo el código implementado sean correctos. Entonces, mediante esta fórmula, podemos corroborar que está funcionando perfectamente ese código implementado. Esta fórmula lo que hace es buscar de la hoja compras detalle el total que tenemos comprados de este artículo. Y en la columna de salida, buscamos en la hoja ventas detalle, todas las ventas que tenemos de ese artículo. Y aquí es una fórmula simple de sumar y restar las ventas. Como podemos observar, tenemos los mismos datos de lo que hace el código, con los datos que tenemos con las fórmulas. Esto nos indica que el código implementado está funcionando perfectamente bien. Vamos a hacer una prueba ligeramente de la existencia de un artículo. Cada vez que realizamos una venta, por ejemplo, vamos a vender este artículo. Que tenemos siete artículos de avena, vamos a vender tres artículos. Y vamos a comprobar que efectivamente el total de la existencia sea el correcto para que no tengamos ningún problema. Y el usuario no tenga ningún problema al momento de estar realizando esas ventas. Entonces, estamos vendiendo tres artículos y al seleccionar nuevamente ese artículo, nos debe de arrojar una existencia de cuatro artículos. Entonces, vamos a completar esta venta. Vamos a guardarla. No vamos a imprimir el ticket. Y vamos a consultar nuevamente. Y como vemos, efectivamente ya tenemos cuatro artículos de avena. Entonces, el inventario se actualiza perfectamente bien. Se actualiza al momento de realizar una venta. Tenemos que estar actualizando ese inventario para que el usuario tenga en pantalla la existencia real que hay de cada artículo. Entonces, ya tenemos esta opción ya está completa. Voy a seguir haciendo pruebas. Si detecto algún detalle más, se los voy a comentar en la siguiente clase. Para que todos tengamos el mismo proyecto, las mismas modificaciones, las mismas validaciones y esté funcionando correctamente. Agradezco mucho los comentarios que me han hecho para mejorar esta aplicación y los errores que llegan a encontrar. Para que yo pueda buscarlos y depurar esos errores y tengamos una aplicación 100% funcional. Ya estamos en la recta final de esta aplicación. Nos resta ver la opción de caja, la opción de reportes y complementar algunos datos. Entonces, ya está siendo funcional. Vamos a dejarlo funcional en un 100% para que nos permita al final compartirlo y puedan usarlo de una forma confiable independientemente que después podemos irlo mejorando, sacar unas nuevas versiones de esta aplicación. Entonces, nos vamos a ver en la siguiente clase con la opción de corte de caja y vayamos avanzando con este sistema. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.